Estamos aquí en la gran final de la Liga Premier, Gamba contra Real 11. A él le gusta compartir. Ya empiezan a entrar los equipos. Ahí vemos al árbitro central, Gilberto Alcalá. Más de 150 partidos. Fernando casi moja. ¡Qué emoción! Dice Lupita Rincón. ¡Cuidado! ¡Le va a pegar! ¡Qué buena jugada! ¡Tiene que salir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gabriel, Gabriel, 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 gol, gol! El equipo de Real 11. Este es Don Ramón. Aquí viene Don Ramón. Se la quitaron a Don Ramón. Bien la jugada. La va a bajar Alejandro. ¡Qué bien juega la gamba! ¡Qué bien juega la gamba! Aquí viene el número 9. Cuidado, Fernando. Va hacia enfrente con Ademir. Ademir por el centro. La pelota va a meter el centro. ¡Ademir! ¡Atajado! ¡Portero giró! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡A primer palo le iban a meter el gol a Ademir! ¡A primer palo le iban a meter el gol a Ademir! ¡Que viene calentito, aceitadito el número 28! ¡El cabezazo primer palo! ¡Y bien la defensa ahí! ¡Más bien, bien Girón! ¡Con una mano salvadora mantiene el 1 a 0 en esta gran final! ¡Buena la mano de Girón! Aquí va Don Ramón contra Ademir. ¡Ademir ya se la quitó! ¡Viene Ademir! ¡Ademir de frente, en medio de dos! ¡Va la bola! ¡Le queda tiro! ¡No! 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 En ese momento, viene el gol de la gamba, el tiro! No entró la pelota. Yo pensaba que sí, pero el árbitro estaba pegado a la línea y dijo que no. ¡Cuidado Ademir! ¡Ademir llega a línea de fondo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Roberto Ventura! ¡Regresate Pulpo! ¡Va al centro! ¡El tiro de Javi! ¡No! ¡Lo hizo de tijera! ¡Era gol! ¡Gol! ¡El nueve! ¡Lo metió Fernando! ¡Lo metió Fernando! ¡4 a 0! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Ahí viene el centro! ¡Nada! ¡Pégale! ¡Gol! 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 ¡4 a 1! Creo que vimos un gran espectáculo, un gran partido. El 4 a 1 creo que por ahí no refleja porque es canijo del Real Once. Pudo haber tenido por ahí un par de goles más y las cosas hubieran estado más. Pero el fútbol es así, el fútbol hay que meterlo y muchas gracias a todos. ¿Cuáles son sus palabras de esta, el ambiente de la final, el nivel de los equipos, sobre todo de Ciguatanejo y de la cancha que ha sacado? No es la primera vez que estoy en Ciguatanejo, ya había yo estado y me encanta venir a esta zona de Guerrero. Siempre ha sido un placer, ¿no? Bien lo dices, he estado en grandes... Más imagina, estuve en la inauguración Brasil-Alemania en la Copa Confederaciones. De un lado López Mateos y del otro lado Ronaldinho. Y en frente de mí el presidente de la FIFA. Presiones hay y sí yo venía con la firme idea de sacar un buen partido, de que no fuera yo factor, porque eso es lo peor que puede tener un árbitro, factor para cambiar el ritmo, el rumbo del partido y hoy creo que no lo fue, ¿no? De todos sus partidos, más de 500 partidos, dígame, ¿cuál es el partido con el que se queda en la memoria? No, mira, hay varios, porque no hay uno solo. Después de 500 partidos, te puedo decir, por ejemplo, el partido de mi inauguración, 4 de octubre de 1991 en el Estadio Azteca, Toluca, Necaxa Toluca. Mi primer clásico al 93 en el Estadio Jalisco. Mi primera final, Atlas Toluca en el Estadio de la Bombonera. Sí, o sea, hay la inauguración de la Copa Confederación, Panamericanos, Copa Oro, Copa América también. La del 2001 con Colombia. México llega a la final, me parece. Colombia, sí, sí, sí. Entonces, un partido de sí, a lo mejor por el más significativo, mi debut, ¿no? Pero también está el clásico, primer clásico. Está la inauguración de la Copa Confederación con Brasil y Alemania. Está el partido que dirigí, dirigí dos partidos en Copa América, en Colombia, Colombia, Perú. Dirigí. Libertadores, como estábamos hablando también. Estuvimos en Libertadores. Ah, creo que hay muchos, hay muchos. Pero si tengo que decir uno, podría ser la inauguración del partido de, perdón, el partido de Brasil y Alemania. Pues bueno, muchísimas gracias, profe. La verdad, ha sido un placer y un gusto que nos haya tomado la palabra. No, al contrario, les agradezco mucho, mucho éxito. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos, Javi, ¿cómo te sientes después de este partido? Bueno, muchas, muchas gracias, ¿no? Este, pues, contento, ¿no? Yo creo que, ¿quién no quiere ganar una final, no? Este, sabemos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, gracias a Dios nos dio la base del conjunto que trae, que ya trae la mayoría de los jugadores, tienen tiempo jugando juntos y yo creo que eso es una base, ¿no? Para mantener un buen equipo, jugadores que se, que se, que se, que se, que se conozcan con tiempo atrás, ¿no? Este, ¿qué es lo que sigue para este equipo? Pues yo creo que es eso, ¿no? Siempre el equipo ha sido competir, este, competir más que nada a ser campeón, que ese es el objetivo, ¿no? Porque a veces no nomás es competir por competir, ¿no? El Lior que es aspirante, todo, todo equipo de tria aspirar a ser campeón. Y esa es la mística de este equipo, llegar a ser campeón en cualquier torneo, ¿no? Muchas felicidades, mi buen Gaby. Ve y celebra. Gracias, gracias, muchas gracias. Saludos. Ahí está mi buen Gaby Gol. Les presentamos al equipo campeón de la Liga Premier en la categoría Supermaster. Aquí está, para todos ustedes, la gamba. Así que, por favor, chicos, levanten y saluden a la cámara. Ahí está el equipo campeón. El equipo más goleador, el equipo menos goleado, acaba de levantar la copa. Y todo lo vivió aquí en Cigua Live, transmitiendo emociones desde la palma de su mano. Ahí está el equipo de la gamba. Y todo lo vivió aquí en Cigua Live, transmitiendo emociones desde la palma de su mano.